Ahora sí, dale orden. ¡Atención! ¡Eso papi! ¡Eso papi! ¡Eso papi! ¡Bien! ¡Lo voy a motivar! Y lo vas a dejar venido. ¡Hay venido! ¡No! ¡Eso! ¡Eso es papi! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso es! ¡Viene! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Bien! ¡Muy bien bebé! ¡Eso es cabrón! ¡Bien, cachorro! ¡Eso es! ¡Bien, bebé! ¡Eso! ¡Bien! ¡Eso! ¡Tú lo vas a acariciar! ¡Tú primero! ¡Bien, papi! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Escariciarlo del otro lado! ¡Bien, papi! ¡Eso es! ¡Bien, incluso! ¡Eso es! ¡Muy bien, bebé! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo voy a profundizar! ¡Y ahorita! ¡Ahora sí! ¡Vas tú, Javier! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡No más no metes la mano porque te toca! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Ja, ja! ¡Eso! ¡Bien! ¡Pues llévatelo! ¡Eso es! ¡Eso es!